¡Ave María! No se puede parar, pienso en tu cuerpo y en tu forma de andar ¡Oh no! ¿Qué voy a hacer si no estás? Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale A veces pega de verdad, pero es un puño que no duele ¡Fuera! Vete de mi casa, suéltame las manos No soy más que un niño con los pies de espalda Porque mi amor solo es cuestión de suerte, este calor que provoca tenerte Tú mira al cielo cuando no puedas verme, porque contigo todo es diferente ¿Cuántas veces te llame en la noche? ¿Cuántas veces te busqué? Por mis recuerdos yo vuelvo y no pierdo la fe Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Pero yo sé que ella me quiere a mí y que juega contigo ¡Oh! ¡Oh! Si me da un poco de vida me vale! Tiene la vida más vida si la tienes cerca ¡Oh! Es el paramos, no te baila el agua sin más! ¡Oh! ¡Oh! Tiene la risa que alivia todos los problemas! ¡Oh! 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 Esa palabra que escucha cada suspirar Demasiado impaciente Demasiado impaciente Más fácil de lo evidente Demasiado miedica para ser valiente Siento que bailo por primera vez Siento que bailo por primera vez Me he escondido Me he escondido Solos por amor La oscura habitación Tu cuerpo y mío El tiempo de un reloj Escondido Solos tú y yo Atrapados sin poder salir Del interior Del interior Del interior Y no me hables de sexo seguro Y plastifiques mi corazón Y estoy cansada de cuerpos duros ¡Vive de plantas que no sabes de amor! Devuélveme la vida que me la has quitado Que me la has quitado Que me la has quitado Devuélveme la vida que me la has robado Que me la has robado Que me la has robado Devuélveme la llave de mis sentimientos Por favor Que se me ha cerrado con tu amor Y no sé cómo abrir Corazón latino De sangre caliente pegado a tu piel Corazón latino Te invita a vivir un verano sin fin ¡Celebración! 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 Europe's living a celebration Todos juntos vamos a cantar Europe's living a celebration Nuestro sueño A tu lado A tu lado Me siento seguro A tu lado No dudo A tu lado Yo puedo volar A tu lado Hoy brilla mi estrella A tu lado Mi sueño Se hará por su finalidad A tu lado, mi música es tu voz A tu lado, mi música es tu voz A tu lado, mi música es tu voz A tu lado, mi música es tu voz